¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que pedí muestra de la prebase y voy a probarla, no la he probado chicos, así que bueno, aquí está ¿Vale? Y lo que sí compré es el cancello del corrector de Cambodí, ¿vale? En el tono, deciros que hay muchísimos tonos, como unos, no se engañan, como unos 15 o 17 tonos, y en caliente y frío, o sea, ahora os muestro, este es el medium 23, cool ¿Vale? Vale O bien te los da Cambodí y consigues aclarar muchísimo más el tono, entonces para estas niñas, niños, mayores, gente de todo el mundo que tenga la piel muy muy fría Gente nórdica, hay muy fría, muy, bueno, perdonadme, gente nórdica fría Bueno, sí, de hecho, la gente de países fríos suele tener la piel más clara Pues toda esta gente que yo la tengo clara, pero no está en el extremo Se puede mezclar el corrector blanco con uno de muy claro y consigues rebajar un poco el tono y así que quede perfecto con tu tono de piel Si, por ejemplo, ese día no deseas utilizar ninguna base de maquilaje o ninguna cosa, pues, para difuminar el cambio de tono ¿Vale? En mi caso os dije que compré el 23, el 23, cool, ¿vale? Y es este el packaging Deciros lo que hoy lo llevo ¿Qué deciros de los productos de la Capodí? Fantásticos todos, fantásticos Son unos productos que duran todo el día Además, son de, resecan muy poco Porque los productos de larga duración, sabéis que todos tienen el defecto Que resecan un poquito Además, cuando son tan cubrientes como es este corrector Pero la verdad es que casi no resecan Siempre y cuando uséis No sé, no he probado sin base, sin prebase de ojos Pero uso una primer de ojos En este momento estoy usando esa de color trend de Avon ¿Vale? Que es prebase de maquillaje para todo el rostro Entonces uso esta Pero ya os digo Estoy pendiente de ver No he probado cómo funciona la prebase de Capodí Para comprármela Y así, pues, yo creo que cuando trabajas Con toda la piel El mismo químico O sea, el mismo La misma marca Consigues más uniformidad en el maquillaje Porque los químicos son semejantes Entonces si usamos La prebase de Capodí La base de maquillaje de Capodí El corrector de Capodí Yo creo que siempre Lo he comprobado con otras casas Que siempre queda como mucho más uniforme todo el maquillaje Entonces, usando otra prebase A veces no queda tan perfecto Pero bueno Ya os digo Usando la de Avon Que es sencillita Es muy buena O sea, va bien Pero es básica No nos cabe ni nada Pensaros que La de Capodí Vale unos 40 euros Y esa de Avon No sé si me costó 3 o 4 euros Es fantástica Por lo barata que es La verdad Va súper bien Pero sí que me gustaría Probar esa de Capodí Para tenerla Para poderos mostrar mi opinión Siempre sincera Ya os digo No cobro por decir nada de esto Simplemente son cosas que me he comprado Y quiero daros información De si me gusta Si no me gusta Lo cambiaría por otra No Vale Entonces, bueno Muy contenta Es tipo gloss Para que veáis el de esto Vale Y yo la estoy usando con la Beauty Blender Que fue la otra compra ¿Qué hice? Sí señores Sí señores Ahora os cuento Entonces con la Beauty Blender Me aplico 3 o 4 toques Bueno, 3 o 4 toques De acá En el ojo En el abajo y arriba Y con la Beauty Blender Difumino y queda muy bien Cubre mucho A ver Al hacerlo con la Beauty Blender Sí que se esparce un poco más Y deja de cubrir tanto, tanto También es que estoy acostumbrado Lo hago mal A utilizar correctores De un tono bastante superior al mío Y ese no es el punto Entonces Ópticamente parece que me tapen más Pero en realidad es que Estoy escurriendo mi mirada Y tampoco es el plano Que se debería hacer Entonces este Lo hice bien Y compré un tono clarito El 23 Es un tono claro Y a ver Es que yo he dado hasta el 32 O así No recuerdo mal Había el 31 Y va un poco saltado En los números Ya veréis Pero bueno Me gusta ese tono Pienso que me favorece Me queda muy bien Me acerco Para que podáis ver ¿Vale? Y la verdad es que Tapa muchísimo Y aquí tengo Un pequeño tatuaje Pero Tapa muchísimo ¿Vale? O sea que No es eso que Yo estoy acostumbrada a utilizar Por ejemplo Tenía uno del Basic O otros de Abón Y me cogía todos los muy oscuros Entonces Daba la sensación Que tapaban más Pero no es que tapasen más Es que el tono era muy oscuro Y claro Tapaban más Pero con color No con durabilidad Ni con que fuera el producto Que tapase Sino era el tono Que no era el mío Entonces me da la sensación Pero sí Sí que tapa Porque tapa casi todo lo que llevo Y tenga una avenita lila Y me la tapa perfectamente Bueno Pues este sería La primera compra Aquí dicen Si fuera su precio Este unos 26,50 O 26,90 Ahora mismo No lo recuerdo bien Ah mirad Aquí tengo el ticket Fantástico 20,20,26 gustos ¿Ah? Look at Cancelar face Ok 26 gustos Sí Vale Muy bien Esto sería una cosa Y la otra cosa Que me compré Fue Ah Beauty Blinder La original Que yo siempre tenía Copias estas Y pensaba Ay Tan buena Será original Que valga la pena Y bueno Hablé con Marta Una chica Marta Un besito Y otro hermano María Que sé que me seguís Y unas claves Que tengo de amor Muy bonitas Las niñas Y Marta Una de ellas Una de las otras Su hermana No sé si la utiliza Pero Marta Se la compró Y le pregunté Es muy distinta De las falsas De las digamos Las imitaciones Y me dijo Si es que Es una mala de maquillarte Además da gusto Da gusto Porque es muy blanda Es que es súper Súper blanda O sea es fantástica Y La verdad muy bien Ahora está limpia La acabo de limpiar Y aún queda un poco Un poco de restos De color Pero huele a jabón O sea está súper limpia Era roja roja Y sí que Hablo con toda la chica Que se destine muchísimo Entonces me arrepiento Un poco de una vez Comprada negra Yo creo que la próxima Que me compré Cuando Porque sí que Es muy blanda Y con las sueñas Tengo miedo de estropearla Es muy muy blanda Muy muy cómoda Hoy mismo Todo lo que llevo en el rostro Llevo La prebase La he utilizada Con la Beauty Blender Llevo el corrector De Capondi La he utilizada Con la Beauty Blender Llevo La base Con la Beauty Blender Llevo la base Que ahora os voy a mostrar Una de Rimmel Stay Matte ¿Vale? La he utilizado Con la Beauty Blender Los polvos Llevo el ¿Cómo se dice? El contouring Con la Beauty Blender El iluminador Con la Beauty Blender Y los ¿Cómo se llama? Blush El colorete Con la Beauty Blender Así que Fantástica Con todo Y la moja Cada vez De utilizarla Es bueno Lavarla ¿Vale? Ya sabéis Que es una esponja natural Entonces la natural Tiende a crear Bueno Cosas naturales Entonces mejor Siempre tenerla Super super limpia Y la ponéis boca abajo En el mismo tarrito Que os viene Ya cuando ella Se va deshinchando Y va perdiendo Todo el agua Va perdiendo la humedad Se queda pequeña Pequena Pequena Y sola Entra dentro ¿Vale? No la pertujéis Sino que sola Va a entrar dentro ¿Vale? Eso me lo contó Marta Y también la chica de Sephora Así que Lo he hecho así Y me ha ido super super bien Bueno Estas fueron las compritas De Sephora ¿Vale? Voy a ordenar Lo que si no Y ayer me pasé por Kiko Un momento Y Tire 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 Cayeron dos sombritas Dos sombritas Y son las que llevo hoy ¿Vale? A ver si veis Todo lo que es el párvado Toda esta parte de aquí Es que está difuminado Y no se ve muy bien La diferencia Entre un tono y otro Sí que pensaba yo Que era un poco más potentor Voy a acercar la silla Y En la tienda Con tantas luces Se ve todo más potente Ya sabéis Es esta ¿Vale? Es el 35 Color Spare El Shadow Vale El 35 Sí El 35 Aquí está ¿Vale? Y os muestro Es muy bonita Como metalizada Es toda esta parte Que llevo aquí ¿Vale? Y al final Es un azul Y todo lo de arriba El iluminador Es otra que os muestro Esta sería El 35 Su precio Llega que fue de 3,90 2,90 No recuerdo bien Era de las de oferta Y esta creo que es De la nueva colección Porque estaba como apartada La entrada Es el 19 Bright Duo ¿Vale? Es un pack de dos Para combinar O para usar Por separado Y me encantó Primero que viene así Como modo imán A ver Que fue muy fácil Abrirlo aquí ¿Vale? Vale Una Digamos Que es la que llevo aquí El azul Y el iluminador Lo llevo arriba No sé si con la luz Podéis saberlo bien Bueno Mirad El azul ¿Vale? Y el iluminador O sea Pigmentan muy muchísimo Aunque en el pincel Sí que es verdad Que Bueno Ya sabéis que pasa ¿No? Con las A ver si lo mezclo Y si lo mezclo Consigues un tono precioso Mirad Rebajas un poco el tono Y consigues Un metalizado Precioso Bueno A mí me encanta A ver No tengo otra gallita O algo Y Aquí Vale Pues Esto sería ¿No? Es el tono Y os he dicho 19 este 19 19 Y su precio Era de 7,90 No sé si lo he dicho ya 7,90 Esta Y la otra 2,90 3,90 No tengo el tiquete Lo tiré Vale Bueno Esto fueron dos compritas Sencilas En Sephora Que me gustaron Y sabéis que Soy una fan de sombritas Y de cositas así También me pasé Por Primor Y me compré Una tontería Más tonta Y no puede ser Que me costó Un euro Pero me la compré Por el olor Lemon Cheesecake Que es una crema Va a tener una crema Corporal Vale La probé ayer Que pensaba que Sería súper sorbete Como súper Ligera Y no Es bastante pastosa De verdad Cuesta bastante De quitar Pero El olor es increíble A limón Y a A tarta De Queso Es buenísima Y bueno La compré Por tener en el bolso Porque es súper pequeña Dice que lleva 50 minutos Pero es que es tan pequeña El packaging Es súper estrecho Entonces para llevarla En el bolso Y sabéis que soy una fan De los olores Y mi vida se hace más feliz Con más olores Así que A comprar cositas Que lleven olor Y luego 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 También me pasé El otro día Que fui a Sephora En que lo compré Todo esto En Ila Diagonal En Barcelona Me pasé por Flormar Vale Y necesitaba Quería probar Un gel Un airliner Y esta chica Marta me dijo Prueba el de Kiko Y mira No estaba Kiko ahí Compré en Flormar Para si tenéis Y me dijo Sí, sí Ven 7,90 Vale Es este de aquí Vale Qué deciros Es el que le voy Me lo he probado Para que podáis Opinar todas Vale Es más que fantástico Además Vale Va el palito aquí Lo podéis colocar aquí Y usarlo así O sea Es fantástico Fantástico Viene Muchísima cantidad Bueno Viene Lo de siempre 2,2 gr Pero es que Es muchísimo Porque se utiliza Súper, súper poco Entonces Me encanta Si no se seca Que es el problema De los gels Los airliner Tienes en gel Si no se seca Será fantástico Disculpad mi voz Que estoy un poco resfriada Y quizás se note Vale Qué más Qué más Bueno Esto ya está Por aquí Y yo quedaría Lo de Abon Vale Que hice unas cumplitas nuevas Prueba de todo Es esta labial Deciros que Ya no es porque venda Abon Es que yo creo que Es el mejor labial De la existencia De la humanidad Mate Porque Hago así Y parece que tenga Terciopelo En mis labios O sea Me encanta El packaging También La verdad Es que no tengo nada Que decir en contra Porque no tiene nada Normalmente Los labiales De agua En esta gama De color Son El packaging Es brillante Es negro Y este Como es mate Pues es negro mate El packaging También Tengo dos tonos El Red Supreme Y el Very Blast El que llevo Es el Very Blast Vale Que es este de aquí Son bastante nuevos Acaban de salir Vale El Very Blast Y el Red Supreme Además me gusta que por arriba Tienen como un cristal Y puedes ver El color Es como El rojo de la pared Es un rojo No claro Sino tirando a oscurito Pero mate Y me encantan Durán Mira ayer Fui a Barcelona también Y me lo puse Por la mañana A esto de las 8 Lo puse en Benzerán Después de 11 horas En el maquillaje De los ojos intactos Y el de los labios Igual Y comí todo Me lo puse Y os digo A las 8 de la mañana O así Y volví Hacia las 7 de la tarde No me lo quita hasta las 9 y 10 de la noche Y el labial Está un poco Es gastado del comer Pero Si te lo repasas Una vez has comido Es que dura todo el día Además No deja casi Porque es mate Pero no es muy muy seco Al ser en barra No es seco seco Como los No sé Algunos de nicks Que tengo de así mate O los de Alka Pondi Que queda como Todo duro Y se coartan a veces Este Estos no No sé si es el formato en barra No he probado nunca Labiales en barra Mate Esos son los primeros que pruebo Entonces No sé si todos son igual O qué O son estos Pero me encantan De verdad Repetiré Porque hay un tono muy claro Un rosa muy claro Que me haría ilusión probar Es que veía que estaba sucio esto Y Me hace mucha ilusión probarlos Porque Bueno es que son fantásticos Además Me encanta Porque hacen como el labio más grande Bueno la verdad 10 También probé No lo he probado Pero me lo compré Vale Es una crema de ojos Es una No sé si dice Una sombra de ojos En crema Pero es waterproof Que la idea de comprarla Pero al verano Pero me la compré Ahora Bueno Me servirá para el año que viene Si algún día voy a algún balneario O algo Es el tono Es un gris metalizado Pero yo lo quiero Porque Bueno no había comprado aún El gel El eyeliner en gel Y dije pues voy a probar este Que me sirve para sombra de ojos Y me sirve también para el liner Y es waterproof Que esto es bastante fantástico No lo he probado aún No sé si he decidido si es seco Si no es seco Ya os lo pondré en Instagram Vale El tono es Este Ginstelling steel Vale Como acero A ver si se ve No sé si se ve Aquí Vale Y es este Es así El packaging también es muy cookie No lo he probado Ya os digo Pero me hace ilusión Y por último Por último De Rimmel London Probé el Stay Matte El otro día Tenía ansias de comprarme Una base nueva de maquillaje Y fui aquí a Claridad del Pueblo Y me la compré Es en Mousse Es la que llevo hoy ¿Qué decir? Es el primer día Fantástica Dices Es como un tocho ahí Grande de Mousse Te lo pones Y el rostro te queda Súper tapado Todas las imperfecciones No necesitas polvos compactos encima Es súper mate Un día la usas Dos días Tres días Ayer hice una semana Que la tenía Y la usaba Problema Hoy al desmaquilar Ayer al desmaquilarme La piel de la nariz Pelándose La piel de las ojeras Pelándose O sea Reseca demasiado Entonces voy a tener que usarla O mezclada Si es que queda bien Porque es una textura Mousse No sé si mezclada con la biocream Va a quedarme bien Lo voy a probar mañana O bien dejarla usar por un tiempo Y volver a usarla Así días saltados Porque si tengo la piel de la nariz Súper pelado Es el rey Las cosas mate Que secan muchísimo El efecto del rostro es Fantástico Pero Pasa esto Entonces Bueno El precio de 6,5 7,99 8 euros No tengo para ello el ticket No Pero lo tenía Bueno 7,8 euros Me costó Y Bien Fantástica El efecto es genial Para un día O para días saltados Y os voy a comentar También en Instagram Si mezclada funciona O no funciona Porque si no es un problema Y Cogí el tono 200 Softbeige Y ya está chicos Estas son las compritas De esta semana Bueno Esa semana Esos días que he ido Acumulando Espero que os haya gustado muchísimo Cualquier duda Me la dejáis aquí abajo Cualquier duda Sobre algún precio Que me haya olvidado O cualquier consulta Me la dejáis aquí abajo Encantada estoy De volveros a grabar Y espero que os guste muchísimo Y os quiero un montonazo Un montón de besos Para todos